La tarde de este miércoles una camioneta perteneciente a una empresa de seguridad privada cayó en un desagüe el cual se encuentra a un costado de las vías del ferrocarril que se ubica en la colonia Rubén Jaramillo. El hecho se registró cuando los tripulantes de la camioneta Jeep Cherokee color blanco de modelo atrasado y con placas SY5365 perdieron el control de la unidad indicando a los agentes de seguridad pública que eran perseguidos por otro vehículo. En este accidente no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales. Agentes de debilidad y seguridad pública acudieron al llamado.